En Cuba existe una institución que vela por el cumplimiento de los deberes y derechos ciudadanos. La Fiscalía General de la República tiene su sede en la capital cubana y el fiscal general es su máxima autoridad. En ella laboran fiscales y profesionales de otras especialidades. La Fiscalía General de la República vela por el control y cumplimiento de la constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los organismos del Estado, entidades económicas y sociales y por los ciudadanos. Además, se encarga de la promoción y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado. Es el órgano que protege el orden político y jurídico del Estado y la sociedad, procurando el restablecimiento de la legalidad quebrantada, promoviendo acciones y medidas contra los infractores. El vocablo fiscal en sus orígenes se refería a las personas responsables de cobrar el fisco, pero muchas variaciones ha tenido esta profesión y las funciones de quienes la ejercen hasta llegar a lo que es hoy. ¿Conoce usted a Francisco Esteban Tamayo González? Fue el primer fiscal manví, nombrado por Carlos Manuel de Céspedes, el 19 de octubre de 1868, al tomar la ciudad de Bayamo. Los fiscales han tenido presencia en toda nuestra historia. En la etapa colonial y neocolonial, eran los encargados de participar en la administración de justicia, ejerciendo tan solo la acción penal. Durante la lucha insurreccional en la Sierra Maestra, los auditores eran los encargados de desempeñar el papel de los fiscales. En esta etapa, la gran mayoría de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, del Ministerio Fiscal y del Tribunal Superior Electoral, cumplían los designios del régimen tiránico de Fulgencio Batista. Pero el primero de enero de 1959, triunfaron las fuerzas revolucionarias encabezadas por el movimiento revolucionario 26 de julio. El dictador Batista entregó el poder a una junta militar y huyó del país con sus familiares y colaboradores. A partir de ese momento, la revolución adoptó las medidas de carácter legislativo que exigían aquellos tiempos. La Ley 1, del 5 de enero de 1959, suprimió los tribunales de urgencia, aparato judicial que actuó a favor de la tiranía. El 7 de febrero de 1959, se aprobó el nuevo texto constitucional que realizó modificaciones a las funciones y otros aspectos de la Constitución de 1940. No obstante, en cuanto a la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal, la nueva ley siguió la línea normativa de la anterior. En su artículo 148, dispuso que la justicia se administra en nombre del pueblo y su dispensación será gratuita en todo el territorio nacional. Los jueces y fiscales son independientes en el ejercicio de sus funciones y no deben obediencia más que a la ley. Desde estos primeros años, se manifestó la confianza que tenía el gobierno revolucionario en la Fiscalía y en la necesidad de su desarrollo y perfeccionamiento. Antes del triunfo de la Revolución, la Fiscalía era conocida como Ministerio Fiscal y se supeditaba al entonces Tribunal Supremo de Justicia. El 23 de junio de 1973, se aprobó la Ley 1250, que instituyó la organización del sistema judicial, cambió la estructura de los tribunales y dio paso a una nueva etapa de la Fiscalía Cubana, al crear la Fiscalía General de la República como órgano independiente de los tribunales de la nación, que pasó a nombrarse Tribunal Supremo Popular. José Santiago Cuba Fernández fue designado primer fiscal general de la República tras el triunfo de la Revolución, al amparo de esta ley. Además, se determinó como fecha de creación el 23 de diciembre de 1973, al conmemorarse este día el nacimiento de Ignacio Agramonte Yloinaz, el mayor, abogado y figura insignia en las luchas por la independencia cubana. Al proclamarse el 24 de febrero de 1976, la Constitución de la República de Cuba, en los artículos del 127 al 130 de esta ley fundamental, se define a la Fiscalía General de la República como órgano del Estado, sus objetivos fundamentales y organización. Con la nueva división político-administrativa, se realizaron modificaciones en la organización y funcionamiento del sistema judicial cubano, por lo que el 10 de agosto de 1977 se promulgó la Ley 4 de Organización del Sistema Judicial, que sustituyó la Ley 1250 de 1973 y estableció que el Fiscal General de la República acordaría el reglamento que regiría en la Fiscalía. En los primeros años de creado este órgano, los fiscales de todas las provincias participaron en las vistas orales, en los tribunales municipales, así como en la impartición de conferencias, conversatorios, audiencias gigantes y en la atención a los círculos de interés vocacional. En julio de 1997, se aprobó la Ley 83, Ley de la Fiscalía General de la República, que rige su estructura actual. Actualmente, la Fiscalía General constituye una unidad orgánica subordinada únicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado. Los órganos fiscales se encuentran organizados verticalmente en toda la nación, subordinados solo a la Fiscalía General de la República, y son independientes de todo órgano local. Tiene presencia en todas las provincias y municipios. Además, incluye la Fiscalía Militar. La Fiscalía, como órgano del Estado que controla y preserva la legalidad, tiene como especialidades técnicas el trabajo en los procesos penales, la protección de los derechos ciudadanos, el control de la legalidad en los establecimientos penitenciarios y las verificaciones fiscales. La Dirección de Protección de los Derechos Ciudadanos de la Fiscalía General de la República tiene a su cargo la tramitación, investigación, o sea, la atención, tramitación e investigación de todos los planteamientos que realizan los ciudadanos a través de quejas, de reclamaciones, denuncias, peticiones, en cumplimiento además de un mandato constitucional. Como parte del perfeccionamiento del sistema de atención a los ciudadanos, la Fiscalía General de la República, o sea, el Fiscal General de la República estableció mediante una norma la atención de los ciudadanos por vía telefónica. O sea, primero decir que las personas son atendidas, o sea, los ciudadanos son atendidos por los fiscales de manera personal, mediante escritos que dirigen a las diferentes sedes de la institución y también lo pueden hacer mediante la vía alternativa del teléfono. La Fiscalía, igualmente por mandato constitucional, tiene la encomienda y por supuesto lo previsto en la Ley 83, Ley de la Fiscalía General de la República, tiene la encomienda de garantizar la protección a las niñas, niñas y adolescentes. En ese sentido, los fiscales tienen a su cargo el control de la legalidad en los hogares de niños sin amparo familiar, en los centros donde están internados los menores con trastornos de conducta, estamos hablando de las escuelas de conducta, o en las escuelas de formación integral de los jóvenes y adolescentes. Garantizar que se le ofrezca especial protección a los niños, niñas y adolescentes que resultan víctimas de hechos delictivos o de cualquiera de las otras maneras en que puede victimizarse a un menor. Estamos hablando de que estén implicados como víctimas en hechos que la ley tipifica como delito, estamos diciendo en hechos de violación, de corrupción de menores, en cualquier delito asociado a que existan menores víctimas y además en temas relacionados con que se incumplan por los padres los deberes y obligaciones establecidos en el Código de Familia, relacionados con la Guardia y Cuidado, el ejercicio de la patria potestad, el régimen de comunicación. En cada uno de los municipios de nuestro país hay áreas de atención y fiscales que tienen en sus funciones como prioridad la atención a los ciudadanos, decimos de manera personalizada porque además hoy continúa en el país siendo la vía más utilizada. A la hora que llegan a la fiscalía siempre hay un fiscal dispuesto en función de atender los planteamientos que se han realizado. La Dirección de Control de Legalidad en los establecimientos penitenciarios es la dirección encargada de velar por el cumplimiento estricto de los derechos de los detenidos internos en los establecimientos penitenciarios y locales de detención de la Policía Nacional Revolucionaria. La Fiscalía General de la República por mandato constitucional en el artículo 127 establece la responsabilidad que tenemos de velar por el estricto cumplimiento de todos los relacionados a los derechos y deberes que tienen los internos. Nuestra dirección cuenta con especialistas en todas las provincias del país y en todos los municipios. Existen fiscales capacitados y preparados para poder revisar todo lo concerniente a los derechos de las personas privadas temporalmente de libertad. Nosotros, para materializar este trabajo, lo primero que realizamos son las visitas a estos centros, visitas o inspecciones, como también le denominamos en nuestras normativas internas, las cuales establecen los procedimientos y pasos y toda la metodología vinculada a la revisión exhaustiva de todos aquellos aspectos que pueden en algún momento limitar los derechos de los internos o detenidos. Dígase todo lo concerniente a los términos para la privación y atención de estos ciudadanos, así como todo lo concerniente a tratamientos médicos, derechos laborales, derechos de atención a las familias, por aquellos procesos civiles que pueden en algún momento ir en detrimento de ellos, así como todo lo concerniente a los beneficios de carcelación que le otorga el establecimiento penitenciario. La responsabilidad que tenemos todos con velar por que les sean resguardados y protegidos todos aquellos derechos que son más de 100, que se les reconocen en tratados internacionales que deben ser custodiados, protegidos y amparados a estos internos. Además de esto, también existe la garantía establecida en el artículo 63 de la Constitución de la República de Cuba que establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de presentar reclamación, queja o petición a nuestra fiscalía y nosotros tenemos la obligación de investigar todos aquellos pormenores que en las mismas se analicen, se evalúen y hay que profundizar y darle respuesta tanto al interno como al ciudadano. La dirección de procesos penales de la Fiscalía General tiene como misión fundamental el asesoramiento metodológico en todo el órgano de la Fiscalía, es decir, desde las instancias municipales de los procesos penales de su tramitación hasta su conclusión. En ese sentido, las acciones fundamentales están dirigidas precisamente a la supervisión en todo el país del desarrollo de los procesos penales que implica lograr la calidad de la investigación en el enfrentamiento al delito que es vital para la seguridad nacional del país. Tiene como dentro de su finalidad, dentro de sus funciones, el asesoramiento de todos los recursos de casación que se presentan ante el Tribunal Supremo y además participa en estas vistas representando a todos los fiscales del país. En el control de la legalidad en los procesos penales hay estrechos vínculos con otras especialidades de la Fiscalía General. Tenemos una colaboración muy estrecha con la Dirección de Protección a los Derechos Ciudadanos. También en este control, en determinados hechos, se detectan ilegalidades que se cometen también en las empresas, en formas de gestión no estatal y en ese sentido también tenemos un estrecho vínculo con la actividad de verificaciones fiscales. Y por último podríamos mencionar, por ejemplo, la de control de la legalidad en establecimientos penitenciarios donde una vez que el individuo es sancionado, a partir de ahí viene la ejecución de la sanción y en ese sentido también tenemos un estrecho vínculo con esta especialidad. Yo soy el fiscal jefe de la Dirección de Verificaciones Fiscales de la Fiscalía General de la República. Esta especialidad en el órgano tiene como objetivo la comprobación al cumplimiento de la legalidad por las instituciones económicas estatales y las no estatales. Ya desde hace algunos años esta actividad ha ido dirigida fundamentalmente a comprobar el cumplimiento de las normas que están relacionadas con la implementación de los alineamientos. Para eso nosotros hacemos un plan de verificaciones fiscales que parten de directivas que el país aprueba y las acciones van dirigidas a las principales instituciones que están comprometidas con las normas que tienen que ver con la implementación de los alineamientos. Y hay una parte de las acciones de control que hacemos que van dirigidas a los intereses de los locales. O sea, las instituciones en los territorios también tienen funciones que tienen que ver con los servicios, las producciones de interés local y bueno, se destina una parte importante de las acciones de control también a responder y a comprobar el cumplimiento de la legalidad en este ámbito de la nación. Bueno, la importancia que esta actividad tiene hoy para el país es que precisamente estamos en condiciones de evaluar permanentemente e informar a la dirección del país el comportamiento, el cumplimiento de las normas en las actividades fundamentales donde el país hace los principales esfuerzos para implementar el alineamiento y lograr un desarrollo sostenible de la economía norte. La Fiscalía ha constituido diversos círculos de interés para contribuir con la educación en valores y vocacional de los niños y jóvenes, denominados pequeños fiscales, para interactuar con ellos y que conozcan el trabajo de los profesionales de las leyes y la función de la Fiscalía. Aquí he aprendido los derechos y deberes del niño, cómo está dividida la Fiscalía y las funciones de los fiscales. Uno de los derechos de los niños son, tienen derecho a la educación, a que los respeten, a la recreación y a la salud, entre otros más. La Fiscalía tiene entre sus prioridades el fomento de la comunicación con los ciudadanos para que puedan interactuar con el órgano a través del portal web, línea única telefónica, redes sociales, en correspondencia con las orientaciones emitidas por la dirección del país, en relación con la comunicación institucional y la informatización de la sociedad. Desde octubre de 2013, comenzó a trabajar en una estrategia que le permitiera alcanzar un nivel superior de automatización a partir de asegurar el equipamiento tecnológico y modernizar la infraestructura de comunicaciones. Se han desarrollado diferentes aplicaciones que facilitan la gestión de los distintos procesos de trabajo. Para ello, firmó convenios con la Universidad de Ciencias Informáticas, UCI, la Universidad de La Habana y el Instituto Superior de Diseño, ISTI. La Fiscalía General ha establecido relaciones con 11 naciones de América Latina, Europa, África y Asia con el objetivo de fomentar la cooperación internacional en el marco legal. Actualmente, tiene firmados memorándums de entendimiento y programas de cooperación, los cuales permiten el intercambio mutuo entre las fiscalías sobre temáticas relacionadas con la trata de personas, el cibercrimen, la capacitación, la protección a la niñez, el enfrentamiento a la corrupción y los delitos transnacionales. El trabajo con las nuevas generaciones constituye una prioridad del órgano, pues el personal fiscal y no fiscal menor de 35 años de edad representa el 38% de la plantilla cubierta. En la Fiscalía se fomentan actividades como encuentros deportivos, eventos y jornadas científicas, entre otras, con una amplia participación de los jóvenes. Nuestra institución presta una atención priorizada a los jóvenes, ya que participamos en eventos culturales, deportivos, tenemos el derecho y el privilegio de intercambiar con otros jóvenes, de otras fiscalías, con personas jubiladas de nuestra institución, participamos en videoconferencias, conferencias, debates, todo esto en función de nuestra preparación como trabajadores de nuestro órgano. Con profunda vocación de servicio, conscientes de la importancia de su labor en defensa de la legalidad, los trabajadores de la Fiscalía General de la República contribuyen al logro de una sociedad más justa y protegida. Gracias por ver el video.